Con una gran cantidad de gente, la madre de Matías, junto a su padre, llegan a Teniencia de Pelequén. En estos momentos la comitiva ya está llegando a Rengo. No se descarta la posibilidad de que lleguen a la histórica ciudad cerca de las 18 horas. Así que se hace un llamado a todos los rancaguinos y rancaguinas a apoyar esta noble causa. ¡Suscríbete al canal!